La Academia Nacional del Folclore y la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Tucumán presentan la primera diplomatura en folclore, identidad y sociedad que se dictará en la Argentina en modalidad virtual a distancia. El lema, aprender a mirar y mirarnos desde otro lugar, nos invita a hallar ese lugar en el folclore como disciplina científica que brindará una respuesta a los requerimientos de los profesionales que provienen de diversas áreas del conocimiento. Está dirigida a profesionales de las áreas de las humanidades, comunicación, turismo, educación, formadores de docentes y profesores de las carreras de profesorado y capacitadores, ciencias sociales, museología, especialistas en el estudio de la alimentación y la sociedad. De las artes y artistas, porque se constituye en una fuente genuina de información para identificar, conocer y valorar la diversidad de nuestras sociedades en los actuales contextos interculturales de la Argentina y Latinoamérica. Su trayecto curricular, estructurado en ocho módulos, abarca una variedad de temas, a partir de una introducción al estudio del folclore y la formación del campo disciplinario en la Argentina. Continúa con la oralidad y la escritura, el lenguaje musical, las artes y los oficios, la identidad en la gastronomía, el análisis de los grupos que conforman una sociedad diversa, lo corpóreo en la exploración de los rituales, ceremonias y festividades, peregrinaciones.